La Cámara aprobó por 100 votos a favor, 22 en contra y 23 abstenciones la resolución dirigida al presidente Gabriel Boric, que insta a que, con celeridad, los Ministerios de Desarrollo Social y del Interior y Seguridad Pública realicen un plan de recuperación del espacio público circunscrito al Parque y Bandejón Central del Eje Alameda Providencia, ello como una medida de prevención destinada a mejorar las condiciones de seguridad de quienes transitan por el lugar, posibilitando un accionar más eficaz de las fuerzas de orden y seguridad pública. El documento afirma que en Santiago Centro, particularmente en el Eje Alameda, es evidente la negligencia de las autoridades comunales y del Gobierno Central, que han abandonado de facto el sector, permitiendo abiertas vulneraciones a los códigos sanitario y penal y a disposiciones tributarias. En materia de seguridad preocupan los ataques de migrantes ilegales que viven en el sector a transeúntes, donde han resultado personas acuchilladas y una muerta. También se recuerda el ataque a la comunicadora Francisca Sandoval en el barrio Meix, que falleció tras ser baleada en un enfrentamiento entre saqueadores y comerciantes ambulantes. Acciones concluye la resolución que se hubieran evitado si las autoridades comunales y del Ejecutivo hubieran hecho cumplir el imperio de la ley.